Continuamos en la mesa de conversación, amigos y amigas, en nuestra edición de noticias de informaciones. Acá en hora 13 vamos a dar una bienvenida a nuestra invitada. Nos acompaña Josefina Elmorez, matrona de Cefablo Octaro Caro Ríos, de nuestra ciudad de Paiñaco. ¿Cómo estás, Josefina? Gusto de saludarte. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de una invitación, básicamente. Conversábamos recién fuera de micrófono, ¿verdad? Acerca de una invitación a usuarias inscritas, ¿cierto? en el Cefam a revisarse los exámenes correspondientes, preventivos, más bien, ¿no? Hay una falta de asistencia respecto ahí. Coméntanos un poquito sobre eso. Bueno, principalmente me encuentro trabajando en un programa en el Cefam, el cual invita a usuarias que estén inscritas en este, que no puedan ir a sus controles ginecológicos en el horario normal de trabajo. Más que nada yo trabajo desde las 5 de la tarde en adelante para que estas usuarias puedan asistir. Y nos hemos enfrentado a una alta inasistencia de parte de las usuarias. Así que por eso me encuentro aquí, principalmente para hacer un llamado a la comunidad que esté inscrita en el Cefam de Paiñaco para que acudan a sus controles y se pongan al día con su control y sus exámenes. Ya estos exámenes principalmente son de pesquisa, pesquisa precoz de cáncer de mama y de cáncer de cuello cervicuterino. Ya tenemos actualmente una deficiencia en las tomas de PAP debido a la inasistencia de las usuarias y estos exámenes sirven para eso. Principalmente para prevenir el desarrollo de cáncer cervicuterino. Con respecto a la toma del famoso conocido con PAP, ¿cada cuánto tiempo una mujer debería realizarse este examen? Idealmente cuando el PAP sale bueno es cada 3 años. Cada 3 años. De lo contrario se tienen que hacer, dependiendo de cómo salga, controles cada 6 meses o 1 año. ¿Y hay una falta de este tipo de exámenes en el Cefam? Sí, tremenda. Mucho. Hay muchas usuarias que, bueno, en redes sociales sobre todo, dicen que no hay horas en el Cefam y para eso estoy yo, para que esas horas sí se tomen y puedan acudir en el fondo. De hecho estoy trabajando, como dije anteriormente, en horarios que son fuera del horario laboral común y corriente para que estas usuarias que trabajan hasta las 5 de la tarde puedan asistir. E incluso los días sábados en la mañana. Entonces el llamado es a que vayan al Cefam, acudan al SOMI y pidan sus horas para poner salida con el control ginecológico. Una persona que va, por ejemplo, hoy día mismo, ¿no? O mañana, para no decir hoy, ¿no? ¿Cuánto se demora en llegar la hora, por ejemplo? Actualmente estamos dando horas de una semana para otra. De una semana para otra. Sí, sí. Muy poquito. Es muy poquito. A veces incluso se abren cupos inesperados de un día para otro y estamos llamando a las usuarias para que acudan. Así que hay que estar bien atentos nomás. Este examen tan importante, Josefina. ¿Desde qué edad aparte para las damas? Desde los 25 años en adelante. Desde los 25 años. Hasta los 64 años. Sí, el programa en el que me encuentro trabajando hace un llamado principalmente a estas usuarias que tengan más de 25 años y que tengan su PAP en el fondo atrasado o que se lo hayan tomado hace más de 3 años. Aparte de eso, también hay algunos requisitos para la toma de PAP que, bueno, es no tener relaciones sexuales los dos días previos e ir a tomarse el examen sin regla. Ya, esos son como los requisitos más importantes. Más importantes para el examen. Exacto, sí. Sí, es muy relevante la información que tú nos entregas hoy día acá a la mesa de conversación. Qué bueno que podemos conversar contigo unos instantes porque, claro, aparte de lo que tú me mencionabas fuera del micrófono, que hay muchas personas que no se han realizado mucho a usuarias, ¿verdad? No se han realizado estos exámenes que son tan vitales, tan importantes para detectar alguna enfermedad o posible enfermedad de forma precoz. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes por no hacerse este tipo de exámenes? Bueno, principalmente son las lesiones de cuello uterino. Al no realizarse el PAP de acuerdo a los años que corresponde, se pueden generar lesiones y estas lesiones son precursoras de cáncer. Lesiones que en un futuro se pueden convertir en un cáncer de cuello uterino. Lo mismo con las mamas. Si nosotros no estamos en constante observación y palpación de nuestras mamas, se pueden producir algunas lesiones, pueden quizás generarse algunos nódulos, algunas masas y si no las vemos a tiempo pueden producirse en un futuro cáncer de mama. Por eso el llamado es hacer énfasis en que vayan a su control y que se realicen este tipo de exámenes preventivos. Cuando tú te refieres, por ejemplo, a estar constantemente palpándose las mamas, ¿cierto? Y tú dices que no salgan esas masas. ¿Cómo es la forma de que una mujer pueda identificar algo extraño en sus mamas? Bueno, principalmente nosotros sugerimos que todas las mujeres se hagan un autoexamen físico de mamas. Correcto. Que sea una vez al mes, al menos. Con el objetivo de que ellas conozcan sus mamas, vean si es que de un mes a otro hay cambios. Este examen también se sugiere realizarse 10 días posterior a la regla, que es un periodo en el mes donde hay muchos cambios en la mamá. Y consta de dos partes. Primero la observación, donde ellas tienen que pararse frente a un espejo, observarse sus mamas, ver el color, el tamaño, la simetría, ¿cierto? Su piel, más que nada. Y luego la palpación. Otra vez frente al espejo, ¿cierto? Con una mano sobre la cabeza y con la otra palparse. Lo que ellas deberían palpar dentro de la normalidad es una bolsita llena de arroz. Todo lo que sea ajeno a eso es un motivo de consulta. Por lo general, con estos exámenes que se hacen las mujeres en su casa, ha habido una alta probabilidad de que ellas puedan consultar a tiempo. Y se hagan los exámenes preventivos, que en este caso son la ecografía mamaria y la mamografía después de los 40 años. Y esas son las únicas formas que tenemos nosotros de prevenir el cáncer de mamas. O el desarrollo de este cáncer. Y en el caso del examen para lo que es las mamas, ¿cuánto tiempo una mujer debería realizárselo? Es anual. En el control ginecológico, nosotros hacemos el examen físico de mamas y de acuerdo a ese examen solicitamos la ecomomoria o la mamografía, como te decía anteriormente, que son los únicos exámenes complementarios para el diagnóstico. Sí, es muy relevante lo que tú nos mencionas el día de hoy. Y te lo pregunto también en cuanto al tiempo, ¿no? Porque el examen personal, ¿no? Porque, claro, una mujer puede decir, una dama puede decir, bueno, ya me hice el examen un año, siempre lo encuentro algo extraño. Claro. Mejor hacer cáncer. Mejor que las mujeres se lo hagan mes a mes y en caso de que encuentren algo anormal, consulten inmediatamente. Aparte, todo lo relacionado con cáncer avanza, pero es realmente rápido el cáncer, es terrible. Entonces, de aquí la importancia y la gran invitación que hoy día hacemos junto a Josefina, ¿cierto? El Mores Matruna del Cifano de Aucaros Ríos para hacerse todo este tipo de examen. Aprovechar la instancia, hay horas disponibles y hay muy poca asistencia para estos exámenes tan relevantes y tan importantes. Tan importantes, sí. Josefina, agradecerle tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Agradecerle tu video de comunicación. Gracias por acompañarnos acá en hora 3. Gracias. Te agradecemos. O sea, también sigue acompañándonos. Vamos a seguir revisando más noticias, más informaciones acá en nuestra presente edición. Muchas gracias.